Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama La 100 enfermedades más frecuentes pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina a una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio que busca generar conciencia y prevención en el cuidado de nuestro cuerpo, no solo la parte física, sino toda la parte emocional y nuestro espíritu. Queremos darle la bienvenida a todas las personas para que hoy tengamos una interacción para resolver dudas acerca de nuestro cuerpo, nuestra salud, que es lo más importante que tenemos y la interacción que tiene este cuerpo físico que ustedes están viendo aquí con el medio ambiente. Lo digo porque hoy es el día sin bolsa y desde Doctor Rojas Parques de la Salud hemos tratado de generar esa conciencia de no utilizar bolsas plásticas, de no utilizar tarros plásticos tampoco y generar un poco de conciencia con el medio ambiente, ya que cuando el medio ambiente se ve impactado nosotros también lo hacemos desde nuestra parte de salud, vemos como cada vez hay más enfermedades debido a ese daño que hemos hecho sobre el medio ambiente y hoy vamos a tener mucha interacción con ustedes para que nos hagan preguntas a través de Facebook Live, a través de la línea gratuita para que nos puedan llamar y estemos hoy en vivo porque hoy quiero compartir este espacio con una persona fantástica que amo desde mi corazón y quiero darle la bienvenida a un gran maestro que he tenido que es mi padre, el Doctor Jorge Enrique Rojas. Padre, bienvenido a este espacio de Conexión Vital donde nos hemos dedicado a generar conciencia de educación. Gracias hijo, te amo. ¿Saben qué? Me parece muy lindo escuchar a una persona tan joven como Santiago con la reflexión de lo del plástico, hablar de la salud. Nosotros deberíamos tener conciencia, todos los seres humanos, de saber que cada uno es responsable de su propia vida y su propia salud, porque es que estamos buscando a ver quién nos ayuda, pero es que tenemos que conocer, estudiar, conocer nuestro cuerpo. Eso que él estaba diciendo ahora de las bolsas, que nosotros hace mucho tiempo utilizamos este tipo de empaques en nuestros productos que tratamos de que sean biodegradables, que no contaminen, lo hacemos porque hemos estudiado y sabemos y ahí ustedes encuentran toda la información que por lo menos en Estados Unidos cada persona se está comiendo el equivalente a una tarjeta de crédito al mes. ¿De dónde viene ese plástico? Ah, de los envases que tienen de botella. Entonces, cuando ustedes tienen el envase de botella y el camión lleva el agua, todas las radiaciones ultravioletas desprenden del plástico residuos de lo que fue hecho el plástico. ¿Y de qué se hace el plástico? De petróleo, de terpenos, todos estos componentes plásticos y eso genera dioxinas, BPA, todos los polifenoles, todas las sustancias que son cancerígenas. Pero también pasan nuestros empaques de plástico de las cocinas donde empacamos el arroz, los fríjoles de dos días y todo lo que tenga plástico. Ahí es donde ustedes tienen que tener conciencia, empezar a utilizar empaques de vidrio, donde ustedes tienen que utilizar estas bolsas que sean biodegradables o tengan su propia bolsa. Mi hijo y yo siempre mantenemos, acá está, nuestros termos. Unos termos con filtro. Nunca, nunca compramos una botella de agua en la calle porque tenemos, y eso deberían de ser cada uno de ustedes, tengan su propio termo. Ustedes se toman el agua de una botella de estas en cinco o diez minutos para tirar un envase que va a durar mil años, contaminando, acabando con el medio ambiente. Qué lindo fue todo lo que sucedió ahora. Ah, uno salía y veía todo el cielo lindo, limpio, el medio ambiente. Cómo agradecieron los ríos. Todo cómo agradeció el universo. Porque se apagaron los carros, porque se apagaron muchas industrias y le dimos un descanso al universo, como muchas veces tenemos que hacérselo a nuestro cuerpo. Qué bien, padre. Y por eso queremos generar más conciencia sobre este tema, para que todas las personas que nos están viendo en este momento nos responsabilicemos, como tú lo dices, no esperar a que el cambio llegue, sino ser parte de ese cambio. Y por eso queremos compartir con ustedes un poco de conciencia acerca de este día, que es el día sin bolsa, pero que no sea solo hoy, que sean todos los días. Vean esta nota fantástica para que tengamos un poco más de conciencia. Muy bien, acá veíamos una campaña que estamos haciendo desde Productos Naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable para el planeta, en donde a través de estas bolsas estamos tratando de generar más conciencia para no utilizar bolsas de plástico. Lo mismo con los vasos biodegradables, reutilizables, para que ustedes también hagan este ejercicio en su casa. También si tienen espacios cercanos a sus hogares, padre, vemos como hay parques cerca a muchos hogares, o guaduales también cerca a muchos edificios. Que no esperemos a que el gobierno vaya, limpie y haga la labor, sino que también seamos nosotros como individuos y personas naturales los que tengamos esa iniciativa de cuidar el medio ambiente. Es triste, es verdad, uno ver la cantidad de contaminantes que muchas personas están tirando a las calles. Con todas las consecuencias que esto tiene, además de contaminar el medio ambiente, recuerden que están tapando los desagües, están alterando todo el ecosistema y no tenemos conciencia de esto. Pero además de lo del medio ambiente, es que cuando el plástico entra acá en nuestro organismo, muchas de estas partículas ya no pueden salir. Sí, este filtro trata, que es nuestro hígado, pero se van acumulando muchos de estos residuos, no acá, acá. Y cuando ya tenemos esto acá, la gente dice, ¡ay, tan raro! Porque tanto Parkinson, tanta demencia senil, tantos procesos que la gente dice, ¡ay, perdí la memoria o la energía! Y entonces hay métodos diagnósticos. La semana pasada yo me hacía unos estudios de, para ver cómo estoy, en niveles de mercurio, de camnio, de plomo, de aluminio. Metales pesados. Metales pesados, eso. Todos esos. ¿Por qué? Porque es que son residuos que no salen del cuerpo. ¿A nosotros cómo no los sacamos? Porque obviamente uno respira el contaminante de todos los carros, las fábricas, tantos contaminantes que hay. Nos hacemos sueros con ácido alfalipoico. Y a través de la comida también estamos ingiriendo estos... ¡Claro! Porque es que en las fábricas no sabemos cómo están llevando todos los empaques, ¿cierto? En plástico, cómo fue el transporte en los camiones, cuántas horas estuvo el camión varado, cuánto sol, cuánta temperatura. Luego en los mostradores. A nosotros nos han devuelto productos, nos pasó una vez con el... nos ha pasado varias veces con el cloruro de magnesio. No, doctor, es que ese cloruro de magnesio es muy malo, mire que se explotan las cápsulas. Claro, pero no es que es que las dejan al sol o mal cerradas. Es que lo que... ¿Por qué cuando yo miro a una persona y en la cara le pongo una edad y si la veo desnuda de espaldas, uno dice, uy, la mitad o en el mismo cuerpo? Porque es que esto se deteriora por el sol, las contaminantes, las radiaciones. Lo mismo pasa cuando tengo yo un envase acá de plástico, agua o gaseosa o lo que tenga, o el aluminio en las cervezas y en las gaseosas. Y finalmente ese calor, esa temperatura, esa radiación, libera, libera, libera al agua o a lo líquido y después yo me lo tomo. Sáquelo, sáquelo. Ahí es donde... Por eso los estudios dicen, un americano se está comiendo el equivalente de una tarjeta de crédito al mes. Y hablamos sobre estos temas medioambientales porque tienen una amplia relación con nuestro cuerpo, con nuestra salud, como tú lo explicas, el consumo de metales pesados en nuestra parte neurodegenerativa, todo nuestro sistema pulmonar que se puede ver afectado por el medioambiente. Queremos ver también cómo el uso de los termos y de poder tener un termo propio va a evitar un daño medioambiental inmenso con una nota fantástica que tú hiciste, padre, para que las personas vean esto también a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y saludamos a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live en este momento, donde vamos a estar interactuando hoy con ustedes, respondiendo preguntas. Vamos a ver esta fantástica nota para que sigamos hoy en Conexión Vital, hablando sobre este tema medioambiental que impacta nuestro cuerpo. Que sea este tiempo un momento de reflexión para un mejor vivir. Estamos ahora dándonos la oportunidad de descontaminar el medioambiente. Leamos un poquito. Cuando ustedes toman botellas con agua, plásticas, ustedes no están tomando únicamente agua. Lo primero es que el agua se la toman en cinco minutos, máximo diez. Y el envase dura cuantos años, cuarenta, sesenta, ochenta años, contaminando, construyendo, haciéndole daño al medioambiente. Pensemos un poco qué pasa con esa botella, por favor. No contaminemos. Pero lo más triste, esa botella plástica la hacen con derivado de petróleo. El plástico es un derivado del petróleo. Y cuando entra de sola la botella, se calienta ese plástico y libera sustancias como dioxinas, canatos, disfenoles como el BPA y perfluoroalquilos, sustancias químicas comprobadas científicamente que son inductores del cáncer, de ovario, de pulmón, de intestino. Eso es lo que le estamos dando al cuerpo. El daño medioambiental que estamos haciendo y adicionalmente nos estamos destruyendo. Si la comida mala me enferma, la comida buena me alivia. Si quieren agua limpia y filtrada, consigan un materito de barro, le hacen varios roticos con una broquita, le agregan arena bien limpia, le agregan unos trozos de carbón y lo llenan de agua y de debajo van a recoger el agua. Y esto va a ser de gran ayuda para todos ustedes. O de lo contrario, tengan su propio termo. Personalicen su termo. Ojalá con un filtro y manténganlo con agua y tomen en su termo agua. Pero, por favor, no más agua en botella. No nos tiremos nuestra tierra, nuestros ríos. No contaminemos más, por favor. No más agua en botella. El mensaje es no más agua en botella. Tratar de utilizar los menos plásticos posibles desde nuestros hogares. Empezar a reciclar y cuidar a través del uso de las bolsas, de envases reciclables. Para que todas las personas tengamos conciencia de esto, padre. Como tú lo estás diciendo, nos estamos consumiendo una cantidad de tóxicos a través de nuestra alimentación. Y es por eso que insistimos tanto en el cuidado de nuestro cuerpo físico a través de nuestra comida, que es algo que hacemos 3, 4, 5 y hasta 6 veces al día. Como Hipócrates lo decía, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Es por eso que queremos seguir en Conexión Vital, educando a todas las personas con contenido de conciencia acerca de nuestra alimentación. Queremos que vean un video fantástico que hicimos con Discovery Home and Health y unos alimentos maravillosos como son las leches vegetales, el ghee, que es una grasa fantástica para reemplazar las margarinas y todas estas grasas vegetales procesadas que muchas veces estamos consumiendo que nos están generando daño. Los invito a todos a que continúen con nosotros en Conexión Vital para un programa que es para ustedes generar realmente un contenido de interacción que nos puedan preguntar a través de Facebook Live para que podamos estar aquí juntos hoy en Conexión Vital hablando un poco acerca de nuestro cuerpo y esa relación tan grande que hay con el medio ambiente. Discovery Home and Health presenta Tu Cocina, Tu Medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Doctor Rojas y el Parque de la Salud. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Muy bien y continuamos hoy en Conexión Vital junto al Doctor Jorge Enrique Rojas, mi padre, que felicidad poder estar compartiendo este espacio generando conciencia en salud. Recordemos que no es un programa donde pretendemos reemplazar una consulta médica, sí dar algunas asesorías, recomendaciones acerca del cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud. Más ahora en esta época donde las personas han tenido que encontrarse con sí mismas, pero a la vez ha aumentado la ansiedad padre y el estrés, muchas personas se han alimentado supremamente mal y hemos visto como los alimentos que vienen empacados, procesados, como alimentos en lata, en bolsas, se han aumentado sus ventas porque muchas personas creyeron que no iban a poder volver a salir o comprar. Entonces, compraron muchos enlatados, embutidos, empacados y estamos viendo los resultados hoy en día de esto. Bueno, es importante que ustedes entiendan qué es lo que pasa en el cuerpo y por qué terminan convirtiéndose en productos realmente dañinos y tóxicos para nuestra salud. Los alimentos que se vuelven o que se manipulan industrialmente para que duren mucho tiempo le agregan, en algunos casos, sustancias que son supremamente nocivas para nuestra salud y son proinflamatorias. Nosotros podemos tener una enfermedad que se llama síndrome inflamatorio crónico, sistémico, del cual se desprenden muchas patologías como la diabetes y la obesidad, pero va de la mano con acelerar ciertos procesos patológicos. Yo le digo a los pacientes, miren, la herencia no es únicamente ojitos verdes y naricita y boquita y orejas. La herencia también es diabetes, lupus, hipertensión y cáncer y todas las enfermedades. Yo puedo tener una información genética de mi mamá y de mi papá de diabetes, de hipertensión, de cualquier patología, pero ¿de qué depende que a los 22 años yo haga ese proceso o a los 50 años? Ahí es donde tenemos que mirar cómo ha sido ese proceso alimentario. Porque si yo inflamo, estoy inflamando, entonces aparecen patologías que cada vez son más frecuentes, miren. Cada vez más estamos hablando del síndrome del intestino irritable. Entonces, ¿qué es eso? O diarrea o estreñimiento. Que hablábamos con la doctora Adriana Gómez y está grabado acá. Entonces, el intestino se altera, se inflama y usted dice, ay, me caen mal los alimentos, me hincho, me distiendo, me dan gases, estoy eructando, me broto con los alimentos, me da indisposición y demás. Es decir, que si tú tienes diabetes, por ejemplo, y yo soy tu hijo, tengo probabilidad de tenerla, pero depende de cómo me esté alimentando y cómo lleve mi vida. Ahora, pues, él es diabético. Si yo soy diabético, Santiago es diabético. Porque es que esa es la genética. Ahora, ¿de qué depende que a ti te dé hijo de niño o de viejito? Pues, a ver, ¿cuántos dulces te di de chiquitico? ¿Cómo te daba? ¿Qué alimentos te está dando? ¿Cuántos jugos te daba? ¿Cuál era la lonchera que te preparábamos? ¿Ejercicio o no? ¿Hacías ejercicio o no? Porque a mí me tocó la época en que nosotros jugábamos en los parques ponchados y microfútbol y eso no parábamos, no salíamos de la calle. Pero ahorita ya no salen ni de la casa porque todo el día está aquí, crispeta y mecato y dele. Entonces, estos dos dedos, esto se desarrolla increíble. Y hasta el cerebro, pero ¿con cuál alimento? Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan. Ahora, vamos a hacer la autopsia. Entonces, vamos a desarmar el cuerpo. A ver, él está ahí con su ropita, pero yo lo veo desde acá. ¿Por qué esto está permeable? ¿Por qué me inflamo? ¿Por qué tanto cáncer de colon? ¿Por qué tantas personas jóvenes con cálculos en la vesícula? ¿Y qué tal la cantidad de diagnósticos de cálculos en los riñones? Si algo da cálculos en los riñones son los azúcares y los lácteos. Entonces, tomen una gaseosa y metan un hueso ahí para que se asusten. Entonces, yo me tomo la gaseosa, le saco calcio al hueso, el riñón no da abasto, me lleno de cálculos. Y entonces, estoy buscando una pastica milagrosa, pero no me quitaron los azúcares. Las defensas. No es que mantiene con rinitis, con mocos, con flemas, con secreciones, con amigdalitis. Vencetacil cada mes. Cuando no es que ustedes van para una droguería amoxacilina porque creen que eso es agua bendita. Y no cambian sus hábitos alimentarios. Que es nuestra crítica en la práctica médica. Afortunadamente, con doctoras del Consejo Superior Académico insistimos y logramos que el doctor Guillermo Orlando y todos los decanos y demás de la Universidad de Manizales, de donde desde ese egresado, la gente entendió y ya empezaron un proceso de nutrición. Pero es que nosotros de médico nos graduamos diciéndole al paciente en la nutrición, cómo aliviano, cómo balanceado. Pues es imposible poder aliviar a un paciente. Los alimentos que más se consumieron durante esta cuarentena fueron alimentos como el atún enlatado, papitas en bolsas, alimentos procesados y muchos más enlatados. Lácteos. Lácteos, alimentos llenos de azúcar en paquete. Y vemos como el ejemplo, digamos que concreto con el atún, que puede llegar a durar dos años en una lata, que es un pescado. Y hacemos el comparativo. ¿Qué pasa si dejamos un pescado en nuestra cocina durante algunas horas sin refrigerar? ¿Y cómo un atún puede durar tanto tiempo en una lata y el daño que esto puede generar? Yo les quiero contar, nosotros, bueno, yo consumo ocasionalmente atún de verdad. Es decir, el pescado. Y cada que yo voy a comprar el atún, pues yo tengo que pagar 60, 70 mil pesos por un pedacito de atún. Entonces yo voy al otro lado y digo, compro un atún, o miro porque nunca lo consumo. Miro un atún de lata de aluminio. Vale de 4 a 7 mil pesos. Y yo digo, bueno, el dueño del supermercado, bueno, el dueño de la fábrica, el dueño del supermercado, el empaque de aluminio. La etiqueta, los elementos que se le aplican allá adentro del atún. La publicidad. Y uno dice, ¿será que lo que hay adentro es atún? Porque a mí me llama la atención cuando uno compra el palmito de cangrejo. Pues eso no es cangrejo. Es con sabor a cangrejo. Porque si algo es costoso es consumir carne de cangrejo. Que le venda a usted un paquete de palmitos de cangrejo, ¿por cuánto? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ser un poco curiosos. Leer, comparar precios, mirar. Y uno dice, no, pues, voy a comprar un Mercedes con 5 millones de pesos. No se lo venden. Y eso pasa muchas veces con las comidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta enfermedad? Porque cada vez estamos viendo personas más jóvenes con enfermedades tan graves. No hay deporte, no hay buen sol, no se hidratan bien. Y adicionalmente, pues, están comiendo una comida procesada y no consumimos de la huerta. Y aparece la enfermedad. Y queremos que ustedes aprendan que también podemos consumir alimentos naturales a costos bajos, como son las verduras, algunas frutas. En Colombia, indiscutiblemente, tenemos ese gran paraíso para darnos el lujo de ir a una galería y comprar alimentos a un precio económico y hacer de ellos medicamentos, productos que realmente nos sirvan para nuestro cuerpo. Y por eso queremos que ustedes vean batidos como los que hemos preparado con Discovery Home and Health, para que ustedes los hagan en sus hogares y vean cómo podemos hacer de la cocina a una farmacia. Y además de esto, utilizar herramientas para hacer productos, padre, que nos ayuden a nuestro tracto digestivo, como es la fibra tan importante, con tantos procesos que estamos viendo en nuestro tracto digestivo. Y es de la parte gástrica que también necesitamos complementar. Así que seguimos en Conexión Vital Conectados, respondiendo a preguntas de Facebook Live en este momento y también recibiendo llamadas en vivo. Muy atentos porque seguimos en Conexión Vital. Jugo inmunostimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Música Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche. La alternativa más saludable. Padre, y viendo aquí preguntas que estamos recibiendo en este momento de Facebook Live, saludamos a todas las personas y agradecerles por esos comentarios. Todo el equipo de profesionales está detrás de cámaras respondiendo las dudas que ustedes tengan. Si por algún motivo no alcanzamos a responder, pueden dejar estos mensajes en el inbox para que podamos ponernos en contacto con ustedes. Hay una pregunta fabulosa que nos hace un televidente y es cuál es el impacto de los colores en nuestra energía, en nuestro día a día. Si yo me visto todo de negro en este caso o tengo colores claros. Y es fantástico esta pregunta porque dentro del equipo en los parques de la salud tenemos a un especialista en cromoterapia, que es el estudio de los colores. Queremos compartirle a las personas una nota que preparamos con él fantástica para que nos cuente un poco acerca de esta técnica. Muchas personas dirán, ¿y qué tiene que ver que yo me vista de blanco, de rojo? ¿Eso qué va a tener que ver o que mi pared esté de azul? Y queremos que ustedes vean esta nota fantástica con el doctor Franklin Gómez de cromoterapia para que todos aprendamos un poco más acerca de este tema y sobre todo abramos nuestra mente de una cantidad de herramientas terapéuticas que existen. ¿Saben una cosa? Estamos hoy que hoy es el día de no plástico, ¿cierto? Estamos hablando del problema que tenemos con la gente que consume gran cantidad de plástico y sus problemas sistémicos y orgánicos. Nosotros recomendamos a las personas utilizar botellas de vidrio para el agua de diferentes colores. Porque si bien es cierto que el plástico es dañino, que tenemos que tomar líquidos, nosotros podemos utilizar envases de vidrio con diferentes colores porque tienen un efecto terapéutico. Esto ha sido investigado hace muchos años y ojalá ustedes pudieran conseguir eso, un envase azul o un envase violeta. Hay unos estudios que están montados en las redes de cómo los componentes químicos y la formación de estos cristales de agua tienen una manifestación diferente de acuerdo al efecto del color. Y eso sucede con la misma ropa o con ustedes, dependiendo del estado de ánimo, cuando abren el clóset, ustedes dicen este o esta ropa. Por eso queríamos compartir también, pues ahora que está esa pregunta, esta nota tan linda con el doctor Franky Gómez. Buenas tardes, es motivo de mucha alegría tener de visita al doctor Santiago Rojas, uno de los pioneros del Parque de la Salud del programa Conexión Vital. Hoy vamos a hablar de algo bien importante de nuestros pacientes, que es la utilización de la cromoterapia. La cromoterapia es una de las terapias no farmacológicas acreditadas por la Organización Mundial de la Salud. La cromoterapia fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1976. Luego fue ratificada, su aprobación en el año 83. Como una ciencia, que es la que se utiliza lámparas especiales como las que tenemos acá, las cuales manejan rayos especiales, frecuencias especiales, energéticas en la luz, para que desde adentro hacia afuera, ese proceso de sanación del paciente vuelva a recuperar sus programas de mejoramiento de calidad de vida. Por lo cual es bueno tener importante que dentro de la cromoterapia utilizamos los rayos que tienen el espectro solar y que tiene uno que se ve muchas veces en el arcovíris. Esos colores nos ayudan a nosotros a mejorar la que le dé bien al paciente y cada color nos viene a colaborar en cada aspecto diferente y en cada órgano que tiene el paciente. Por eso, en los pacientes de colon, cuando llegan acá los pacientes que se hace el programa de colon, manejamos unos colores como ese es el naranja, el verde, que es el antiinflamatorio. Y es el que nos ayuda también a ese proceso de que vaya desapareciendo también el extrañimiento en los pacientes. La cromoterapia, bueno, comentarla también, que se utiliza no solo en la parte física, en la parte terapéutica, sino también en la parte mental, que se llamaría, se llamaría psicocromoterapia. Aquí tenemos un color naranja que lo podemos manejar en estados también de ansiedad, de depresión, en pedazos, en problemas de miedo, de fobias. Ahorita, en este momento que tenemos en la cuarentena, pues debemos saber qué colores podemos manejar también en la parte terapéutica para mejorar nuestra calidad de vida. El rojo es antiinflamatorio, el azul es cicatrizante, el verde también es cicatrizante y el naranja nos ayuda como regenerador de células, lo mismo que el amarillo. Por eso cuando colocamos toda la cama, los colores que se utilicen también en un proceso de limpieza de aura o armonización de chakras, lo que estamos buscando es que ese cuerpo, esa parte que viene la descompensación del cuerpo, que es el desequilibrio, que nos llamaríamos nosotros ya es buscar precisamente que esas enfermedades, esas patologías del paciente vayan mejorando y nos ayuden a ese programa de mejoramiento de calidad de vida. Es así por lo cual ahorita la Organización Mundial de la Salud también no solo está hablando de la cromoterapia en la parte de medicina preventiva, sino también como medicina curativa, con la gran ventaja de que como no es invasiva, no afecta, entonces podemos hacer tratamientos especiales que no sean tan costosos y sin manejar tantos medicamentos. Muy bien padre, y qué bueno poder aprender acerca de los colores para que sepamos que es una ciencia, que no es simplemente algo que nos estamos inventando, sino que es avalado por la Organización Mundial de la Salud también. Y queremos aprovechar este programa de interacción con nuestros televidentes para recibir en este momento una llamada de Rosalba en Manizales. Adelante Rosalba con tu pregunta. Doctor, muy buenas tardes. Para felicitarlos por el programa y para hacerles una pregunta. Adelante. Mire doctor, lo que pasa es que yo sufro de esclerosis sistémica progresiva, para ver si me hacen favor y me dicen qué alimentación me caería bien y qué medicamentos puedo tomar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero ampliar un poquito lo de Franklin para tu respuesta, porque una de las cosas que hemos insistido nosotros en nuestra práctica médica, los parques de la salud con todo el equipo de profesionales, es apoyarnos en la parte del alma. Y esto de psicocromoterapia ha sido algo maravilloso, porque estamos haciendo el concepto de la psicoterapia, pero dentro del concepto terapéutico estamos utilizando los colores, como también con la doctora Marina Semanate hacemos lo del fuego y lo de hidroterapia con su hija Ángela, y así con César hacemos terapias ayurvedas, y con el doctor Héctor y Carlos Montoya hacemos tantas terapias de afectología y afectoterapia. Y todo esto lo hacemos porque cada vez nos estamos dando cuenta que el proceso de la enfermedad está muy, muy relacionado con nuestros estados emocionales. Y no es un analgésico, no es un medicamento, es a veces interpretar más cómo nuestras emociones nos están afectando al cuerpo, porque siempre decimos que el cuerpo llora, lo que el alma oculta. Hace usted una pregunta sobre la esclerosis sistémica, y es un proceso degenerativo que se va presentando en el cuerpo, que va deteriorando sistémicamente nuestro cuerpo. Entonces, digamos, la parte de la actividad física, el caminar, el tener más vitalidad, el tener más fuerza, empezamos a tener compromiso a nivel de diferentes órganos. En estas enfermedades nosotros hemos tenido desde hace 20 años un complemento terapéutico que es la apiterapia. Unos resultados muy interesantes. Cuando aplicamos la apitoxina en estos procesos degenerativos y enfermedades del colágeno y demás, como la esclerosis, como el lupus, la artritis y muchas más patologías. Autoinmunes. Y enfermedades autoinmunes, igual, a estos pacientes les hacemos ozonoterapia, desintoxicación. Exacto, les hacemos, bueno, la desintoxicación y los ayunos, los sueros, la terapia neural, la acupuntura, todo el concepto integral de la medicina funcional. Pero más que hablar, ¿qué más o qué se le puede hacer? Es entender por qué usted llegó a ese proceso. Porque hablamos ahora de la herencia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué desarrolló la enfermedad? Estuvimos en Silvia, Cauca, con los indígenas Misak, que nos enseñaron muchísimo. Y nos enfrentábamos con una mujer muy joven, 32 años, con un Parkinson como nunca lo habíamos visto. Que ella tenía genética de Parkinson, posiblemente que se le aceleró, tuvo un problema con la pareja. El gobernador indígena permitió que el esposo se le llevara a los dos hijos. Y dan peso. Pero un Parkinson. Y así como ella, no sé cuál es el caso de la paciente. Por eso insistimos que no pretendemos reemplazar una consulta, especialmente para patologías como estas, donde hay que conocer a profundidad la historia de una paciente como es esta, y de muchas personas que nos están escribiendo. Miren, tuvimos la época de chica y chikungunya, ahora es el COVID. Y esos estados, digamos, infecciosos o virales, descodifican el cuerpo de uno, descuadran todo. Después de eso me dio artritis, después de eso se me empeoró el lupus. Entonces, miren lo importante, conocer toda esa historia clínica. ¿Para qué? Para que en conjunto, porque lo hacemos en nuestro Parque de la Salud, ¿y tú qué opinas, doctor Santiago? ¿Y tú qué opinas, doctora Camila, Ivana, Milena y Carolina y todo? Porque estamos tratando como de ir armando con ideas y conceptos y estudios un concepto terapéutico, porque algunos manejan más el alma que otros. Entonces, lo otro, la medicina china, la medicina yurveda, la medicina funcional, y poder integrar para hacer un buen tratamiento. Como recomendación para todas las personas que nos están viendo en este momento, hay alimentos que debemos eliminar, como son los enlatados, embutidos, fritos, mecatos, pasteles, dulces, lácteos, carnes rojas, disminuir el consumo progresivo de esto. Recordemos que si queremos tener resultados mejores y diferentes en nuestra salud, debemos empezar a aplicar técnicas y estilos de vida diferente, y esto es una decisión personal. De igual manera, debemos empezar a cuidar el medio ambiente para evitar que tantas enfermedades relacionadas con el medio ambiente como las estamos viendo hoy en día puedan disminuir, y la única manera es comenzando desde nuestro hogar. Queremos invitarlos a ver este fantástico video que hemos preparado para generar conciencia acerca del medio ambiente, que hoy estamos viendo los efectos que está teniendo sobre nuestro cuerpo físico y tantas enfermedades. Seguimos en Conexión Vital, hablando e interactuando con ustedes. Los plásticos han tomado la tierra. Su creciente producción y uso amenazan con contaminar cada rincón del planeta. Los mares y océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura. El tiempo de degradación del plástico es uno de los más largos dentro de todos los desechos que tiramos cada día a la basura. Dependiendo del grosor, del tipo de material empleado para fabricar el plástico y las condiciones medioambientales a las que queda expuesto, su tiempo de degradación oscila entre los 150 y 1000 años. Recordemos que el plástico se forma por el enlace químico de moléculas de petróleo y gas, los cuales contienen disfenoles, tanatos, entre otros. Estos elementos son tóxicos tanto para el medioambiente como para nuestro cuerpo. Reducir el uso y el impacto que los plásticos tienen sobre los ecosistemas es responsabilidad de todos. Algunos consejos para lograr esto son Cambia las bolsas de plástico por otras reutilizables, carros o cestas. Siempre usa un termo o envase que puedas reutilizar para cargar el agua que vas a consumir. Evita el uso de cosméticos que tengan en su composición microesferas de plástico. Reduce la exposición de tu bebé al plástico, no usando biberones de plástico. Busca juguetes de madera, tela o de látex y caucho natural. Si es imposible reducir más tu consumo de plástico, recuerda reutilizar esos productos en la medida de lo posible. Y en último caso, tirarlos al contenedor correspondiente. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto plástico usas en realidad? Muy bien y continuamos hoy en Conexión Vital hablando un poco acerca del medio ambiente padre porque definitivamente tiene una relación muy grande con nuestro cuerpo físico. Cada vez vemos más enfermedades relacionadas con el aire, con el agua que estamos consumiendo, con los mismos productos que estamos ingiriendo porque vienen contaminados por el medio ambiente. Y que las personas entendamos que si no empezamos a cuidar nosotros desde nuestros hogares, realmente no vamos a poder ver un cambio. Debemos alimentarnos de una manera diferente, saber de dónde vienen nuestros alimentos. Ojalá prepararnos nosotros mismos esos alimentos. Y queremos enseñarles constantemente diferentes recetas y qué más que tú le envíes ese mensaje a las personas para que concienticen unos batidos que vamos a ver a continuación y unos alimentos fantásticos que se vienen desarrollando desde hace 20 años. Yo veía esta nota de mi hijo Santiago y yo digo, qué pena nosotros los grandes tener que recibir enseñanzas de personas tan jóvenes. Tengo una alegría cuando cada vez más jóvenes están dándonos esa reflexión de vida. Que él entienda a tan corta edad lo que está pasando con el medio ambiente, de recoger, de reciclar, de cuidar. Y tantos empresarios bregándose, acá nacen un pesito más para ser los más ricos del cementerio, sin importar el daño y tantas cosas que estamos haciendo. Porque qué triste ver el efecto contaminante que hacemos a diario. Reciclemos, utilicemos menos plástico, no compren agua de botella, tengan sus termos personalizados, aprendamos de la juventud. Cada vez más jóvenes. Yo voy a a veces a editar conferencias sobre alimentación sana y estoy viendo que están yendo más jóvenes. Hay un interés total. Y otros que no, que siguen con empresas haciendo cosas y daños. Realmente que se ha hasta notado una reflexión de una persona joven. Vamos con estas notas para que ustedes aprendan a hacer unos batidos fantásticos en sus hogares y poco a poco aprendamos a cuidarnos a través de hábitos saludables. Potencializador del sistema cardiovascular se toma tres veces por semana la alternativa más saludable. Bebida relajante e inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir acompañados de meditación. La alternativa más saludable. Si bien hoy es el día de no bolsa en el mundo, queremos que sea conciencia y educación para todas las personas de que no solo sea hoy, sino todos los días. Generar conciencia y por eso estamos haciendo tanto énfasis porque el impacto que hemos hecho a nivel medioambiental ha llevado a que cada vez aparezcan más enfermedades en nuestro cuerpo físico y existe una gran relación entre la parte medioambiental y lo que sucede en nuestro cuerpo. Por eso queremos compartir con ustedes esta nota de conciencia sobre el uso de plástico para que empecemos esta labor desde nuestros hogares y así cuidar poco a poco el medioambiente. Cada año las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio. Sin embargo, por la acción humana, los océanos se llenan de plástico y los bosques arden y la pandemia de COVID-19 pone en riesgo la salud de millones de personas en todo el mundo. Preservar la biodiversidad es fundamental para salvar la vida del planeta. Hay que actuar ya. ¿Qué podemos hacer? Podemos reducir el uso de bolsas plásticas y cambiarlas por reciclables, utilizar cajas de cartón y evitar que las bolsas plásticas sigan contaminando nuestro ambiente. Y el mensaje final, Padre, de este día ha quedado muy claro con todas estas notas, pero queremos que le envíes a todas las personas que nos están viendo un mensaje desde el corazón. Bueno, pues que hagamos un alto en el camino. Ya es hora de hacer una reflexión. No esperemos que todo lo que resumió el programa de hoy del problema medioambiental llegue a nuestro cuerpo y tengamos que seguir yendo de consulta en consulta, buscando cuál es la pastica milagrosa, cuando lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestros estilos de vida. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Conexión Vital. Recuerden buscar en todas las redes sociales Dr. Rojas para contenido educativo sobre nuestra salud. Lo más importante que tenemos, no esperemos a que la enfermedad llegue a nuestro cuerpo, empecemos a cambiar nuestro estilo de vida. Un abrazo muy grande a todas las personas que se conectan a diario con nosotros y nos vemos en una próxima edición de Conexión Vital. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñanos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.